Oigan, pues díguense que Carlos Bonavides confiesa que está separado de su esposo por una infidelidad. ¿De quién? ¿Cómo? Sin embargo, aún no, aún viven bajo el mismo techo, aunque ya hay separado. Él y Jody. Él y Jody Marcos. Carlos Bonavides, quien estará presente en la nueva temporada de Vecinos, reveló a Sale el Sol que el matrimonio de 17 años con Jody Marcos terminó. Cuando seguimos viviendo juntos, ya tenemos un tiempo de estar separados, ¿verdad? Entonces... ¿Combartiendo la misma casa? Sí, seguimos compartiendo la misma casa, nos llevamos bien, por respeto a mi hijo, pero ya, pues cada quien ha hecho ya su libertad. El actor confesó que todo acabó debido a una infidelidad. Nos orilló, errores míos, porque ella es una gran mujer, porque ella siempre se portó maravillosamente como mujer, como esposa, como madre. Yo le estoy muy agradecido y además de que le estoy muy agradecido, pues yo la adoraré siempre hasta el final de mis días, pero yo cometí una infidelidad y pues entonces eso es imperdonable. Su esposa no perdonó la infidelidad y Carlos Bonavides se arrepiente por completo. Ella siempre se mantuvo fiel, se mantuvo de una manera honesta, de una manera... y me sigue atendiendo, me sigue atendiendo. Hace poco me estuve mal y ella me inyectó y me atendió y todo. Vivimos en la misma casa, cada quien en su recámara, pero ya separados. Espera que su aún esposa, Jody Marcos, cambie de parecer y pueda recuperar su confianza. Pues eso depende del tiempo y de Dios, pero por lo pronto ahorita hemos llegado a un común acuerdo de estabilidad, de paz emocional y de que cada quien tenga su libertad. Todos los días sale el sol. Fleyo Machuca. Por un lado, admiro su sinceridad, porque hay unos que hacen esas cosas y aunque los cuelgues te dicen que no, pero por otro lado... ¿Su sinceridad o su sinistro? Pues es que también como lo tomas tú, ¿no, Anita? Porque si... ¡Ay, fíjate que te voy a confesar que te fui infiel! ¡Ay, qué lindo, eh! ¡Qué honesto, la verdad! O sea, con ella, no sé, yo me refería públicamente, en vez de inventar cosas o salir corriendo, él enfrenta a la prensa y enfrenta a su error. Cierto. Ahora, pues tendrán un acuerdo, como dice, para vivir juntos, pero lo que sí lo dice con mucha tranquilidad, o sea, eso me habla... Él dice, es una mujer maravillosa, la amo, la adoro. Entonces, ¿en qué momento ocupó alguien más? Claro, estamos hablando de que Jodi es, yo creo que unas tres décadas más joven que Carlos Bonavides, es una mujer que, como él dice, ha estado con él en las buenas, en las malas, tienen un hijo jovencito de 18 años ya, Tadeo, y el hecho de que, pues, ni ella se salve de una infidelidad, ¿qué nos espera a nosotros? Amiga, 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 a J-Lo le puse en el cuerno. ¡Ay, la nervia! Amiga, a Shakira le puse en el cuerno. A Ferca le puse en el cuerno. A Jodi, 35 años menor que él. A Lady Di le pusieron en el cuerno. Sí, es que no es cuestión del físico, o qué tan bonitas sean, o qué tan guapos sean. Es cuestión de la relación, ¿no? De cómo se va dando y se va fracturando, pero hay que enfrentarlo a tiempo, en vez de, pues, hacer luego cositas, ¿verdad? Oye, yo no sé si sinceridad o cara dura o cinismo de mi Carlitos Bonavides.